Bajo las luces de neón Cuando entra baja la tensión Con esos movimientos robóticos Robó mi corazón Se provocó esa conexión Que en tu mirada la intención Todavía no sale el sol Entre el humo y alcohol Hasta el amanecer Se apaga la luz Y nadie no puede ver Se apaga la luz Llegó la nave, me voy en nube La botella pa' arriba, sube Toda la guacha bajando la nota Subiendo, doy que me siento en la nube Sube el volumen Nadie quiere que esto pare Todos quieren seguir de gira Hasta el amanecer Se apaga la luz Se apaga la luz Y nadie no puede ver Con el romp è Si te apaga la luz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!